Iniciamos de lleno con esta plática, Ronald, para el partido del próximo miércoles, seis de la tarde, hora local, el partido de ida entre Motagua y Zapriza. Estaba viendo que ayer el Zapriza hizo fiesta, ¿Eh? En el partido, le metió cuatro al cartaginés, que es de los que están peleando ahí entre los primeros cuatro lugares. Así es, Mauricio, ¿Qué tal? Nuevamente los buenos días para vos, para todo el equipo de Todo Deportes Televisión, y para toda Honduras. Cero por cuatro, la, el sorpresivo resultado, voy a decir, de Zapriza que visitó a Cartaginés. Cartaginés y Zapriza son de los equipos de más tradición e historia en el fútbol de Costa Rica. Cartaginés que hace poco cambio de técnico, sacó a Pablo César Huanchop, metió a Mauricio Wright, que bien lo recordás como seleccionado de Costa Rica, y no es extraño que Zapriza gane en Cartago. Lo particular fue el marcador, cero por cuatro. Cartaginés venía de hacerle cuatro goles a Punta Arenas, de ganar cuatro por tres contra San Carlos, y este sábado recibió cuatro de un Zapriza que genera mucho respeto, me parece. Este resultado para conservar liderato en Costa Rica, un punto de ventaja con respecto a Liga Deportiva La Huelense. Eso te iba a mencionar, porque cuando vemos, por ejemplo, al Zapriza, la temporada que ha jugado, el plantel que tiene, cuesta más explicar lo que le pasó contra Real Esteli, que ojo, que ha crecido mucho el fútbol nicaragüense, no hay duda, que Real Esteli es de los equipos referentes en Nicaragua, no hay duda, que se estaba gastando un gran torneo, no hay duda, pero Zapriza, después de ver lo que hizo Real Esteli, lo que le hizo a la Olimpia, pareciera más bien como que el Zapriza no hizo la tarea cuando se midió al rival nicaragüense. Así lo percibo, pero no sé cómo lo percibieron allá ustedes a nivel de prensa deportiva. Bueno, en Costa Rica, Mauricio, hubo dos posiciones. La posición de decir es que el fútbol nicaragüense ha crecido, que el Real Esteli genera mucho respeto, que no es una derrota que deba dar vergüenza. Yo soy de la posición totalmente contraria de que por más crecimiento que tengan nuestros vecinos, el fútbol de Costa Rica debe imponerse. Ya no digo golear, pero sí imponerse, y más el deportivo Zapriza, que es el máximo referente interclubes que puede tener Costa Rica, aunque se enojen mis amigos de Liga Deportiva Alajuelense, es la verdad, es el Zapriza, en el cual el club, el primer club en el cual piensan en Costa Rica, en toda Centroamérica, es Zapriza. Y Zapriza ni siquiera pudo ganar un juego. Sufrió para empatar en la revancha contra Esteli, perdió en Nicaragua y pudo ser mayor la diferencia. Por eso te dije, antes de la pausa y a toda tu audiencia, que Zapriza debía estar pensando en semifinales y no en esta repesca por ir a Copa de Campeones. Pero bueno, es lo que le quedó y ahora está obligadísimo ante un rival como Motagua, que por momentos bien y por momentos no tan bien. En Costa Rica, ¿qué se dice sobre este duelo? ¿Es favorito a Zapriza? Que no es lo mismo que ser obligado. Ojo, te pregunto, ¿ven favorito a Zapriza? Después de lo que sucedió con Esteli, aquí todo cambió. Aquí la realidad de ver los duelos internacionales, te lo digo yo, que que hubiese apostado la quincena, el pago quincenal que recibe en Costa Rica de que Zapriza avanzaba, ya eso acabó. Así que es un partido, en el buen sentido de la palabra Mauricio, de moneda al aire. ¿Por qué? Porque sabes el respeto enorme, gigante que hay en Costa Rica por los clubes de Honduras. Porque es, sigue siendo el clásico y seguirá siendo el clásico. Los enfrentamientos futboleros entre selecciones o clubes de Costa Rica y Honduras. Y no se ve a Zapriza como un favorito, pero eso sí, por la forma en que es líder, Zapriza, un punto de ventaja contra la Juelense, que no se dé ventajas contra sus rivales más cercanos en esta lucha por primer lugar en Costa Rica. Creo que Zapriza llega con más respeto del que generó de cara a la serie contra Real Esteli. No favorito, es moneda al aire, pero soy un Zapriza fortalecido después del golpazo futbolero que significó ser eliminado por Esteli. Contame algo, en el partido de anoche, Zapriza hizo una modificación a su habitual plantel titular o le jugó con todo al cartaginés. Zapriza conservó la base, eso es evidente, la base con el guardameta Kevin Chamorro hizo una aparición especial Fidel Escobar, un gran zaguero central panameño. Ayer no fue zaguero central, fue volante de marca del Deportivo Zapriza. Se dio la inclusión de Mariano Torres. Mariano Torres es el referente en medio campo del Deportivo Zapriza, que estuvo varios meses, baja por lesión, está tomando ritmo, ayer fue titular y será sí o sí estelar este miércoles a las seis contra el equipo de Motagua. Y Zapriza hizo la combinación de plantel, ¿por qué? Porque no podía guardar equipo, porque cartaginés era un partido bravo y era la necesidad, más que opción, era la necesidad de Zapriza de poder ganar en Cartago para poder continuar como líder. De los nombres que te voy a dar, es un equipo bastante respetable, fuerte de Zapriza. Clíber Gómez, que ha sido titular recientemente, lateral del Deportivo Zapriza. Kendall Waston, titular. Chamorro, Kevin Chamorro, el portero titular. Si te hablo de Fidel Escobar, va a ser titular. Paula Arboin, que puede ser zaguero central o lateral derecho, ayer titular en Cartago. Lo mismo de Mariano Torres, de Justin Salas, un volante de marca. Warren Madrigal, que es un futbolista que juega por, puede ser punta de ataque o por uno de los costados, ayer fue titular. Jabón East, el jamaiquino, que ha sido también seleccionado internacional por su país. Ayer fue titular. Ariel Rodríguez, el otro goleador de Zapriza, titular. Así que la combinación fue mínima de futbolistas que no son regularmente estelares. Ayer Zapriza presentó el que puede ser su primer equipo. Teniendo en cuenta algo muy importante, que Cristian Bolaños es baja por lesión, no estará en convocatoria para el juego contra Mutagua. Te hablo de Cristian Bolaños porque es uno de los nombres que más se conoce, por supuesto, en Honduras por selección nacional. Sí, uno de los veteranos y experimentados. Quiero hablar de Mutagua ahora, compañeros, y a diferencia de Zapriza, Mutagua tiene un reto muy importante que todavía no ha podido superar, es medirse a la Olimpia hoy. Digamos, Zapriza ya salió, como decimos acá, del maíz picado de su fecha. Le metió cuatro al cartaginés y se afianza en el liderazgo. Sí, sí, salió del maíz picado. Pero Mutagua todavía no y Mutagua hoy enfrenta a un rival que cuando es dirigido por Pedro Trollio, le gana la serie 15 a 5. Y hoy Mutagua lo que menos necesita es que le pinte la cara el Olimpia a tan pocos días del dolor ante el Zapriza. Allí tiene un reto todavía por completar el equipo azul. No puede jugar hoy pensando en el Zapriza, porque el rival que tiene es el rival fuerte y creo que allí hay una ventaja para Zapriza, sobre todo si hoy Mutagua vuelve a perder contra la Olimpia. Algo que es habitual cuando se mide, Mutagua a la Olimpia dirigido por Pedro Trollio. Qué interesante elemento, Mauricio. Pero lo que yo veo entre clubes hondureños y costarricenses, que no importa a veces, a veces cómo llegan en el ámbito local, los clubes hondureños siempre hacen muy buenas presentaciones contra los costarricenses, apartando, repito, el torneo doméstico. Desde ganar semifinales, ganar finales, esto va a ser nuevo para nosotros en cobertura, quiero decir. ¿Te escucho? Está siendo muy diplomático, Ronald. Si acaba de ir Mutagua a Costa Rica y le metió un baile a la Liga Deportiva Alajuelense, terrible. Terrible. Sí, en fase de grupos y partido único en Alajuela. Es que también eso debo dar lugar al equipo de Mutagua, cierto. Ese partido único en Alajuela, por ese formato tan particular que tuvo la ronda de grupos. Pero hablar de ese Alajuelense, de ese nivel, que te digo algo. Hoy Zapriza es líder, pero a mí me genera más respeto, la profundidad de banca, incluso, que tiene Liga Deportiva Alajuelense, que el mismo deportivo Zapriza. Si no, el reflejo se da en que Alajuelense está pensando en la semifinal de Copa Centroamericana contra Herediano, puede ser campeón del área y Zapriza está pensando en una repesca. O sea, para el equipo de Zapriza no va a ser sencillo el juego, no va a ser complicado el juego en extremo, porque creo que puede llegar en un tú a tú, pero sí debo dar una distancia de que no va a presentar Zapriza las condiciones que tuvo esa Liga Deportiva Alajuelense contra el equipo de Motagua. Bueno, será, a ver si Motagua aprende la lección. Yo, mi duda en este momento con el Motagua es esa, que le falta ese partido de hoy frente al Olimpia. Si hoy Motagua tuviera otro rival diferente al Olimpia, creo que ya el equipo probablemente estuviera pensando más en el juego del miércoles que en el juego de hoy. para Motagua es bien importante, hablando de rescatar el año, y hablamos del año, ojo, no de la apertura, el año, lograr un cupo en la Champions y que le quede como algún tipo de medalla, porque se ve difícil que sea campeón de Liga, una Liga que la domina plenamente el Olimpia, la domina con absoluta comodidad. Entonces, se ve difícil que gane título de Liga, ya no va a ganar la Copa Centroamericana, entonces, lo único que le quedaría es participar en Champions el otro año, lograr la clasificación en Champions, que me imagino el Zapriza, dice, bueno, ya no gané la Copa Centroamericana, pero hey, por lo menos no me quiero quedar fuera de la Champions y quiero ser uno de los dos equipos ticos que estarán en esa, ser uno de los dos, y si no, ya solo quedará uno de Costa Rica. Sí, bueno, se metió, clasificó, clasificó, perdón, a la Juelencia y Herediano, ya están dentro, que va a ser, por cierto, una de las semifinales, y a esperar por el Deportivo Zapriza. Cartaginés tiene la opción también, vía repechaje contra Comunicaciones de Guatemala. Lo cierto es que no es la vía por la cual el Deportivo Zapriza tiene que buscar, o tendría que buscar, acceso a Copa de Campeones de CONCACAF. La realidad de Zapriza es diferente en el ámbito local. Zapriza viene de ser campeón en diciembre, de ser campeón en mayo, es el bicampeón del fútbol costarricense de la primera división. Zapriza ganó unos torneos que se inventaron aquí en Costa Rica que me encantan, al estilo sudamericano, aquellos de partido único de Supercopa y Recopa. La Supercopa la juegan los dos campeones semestrales más recientes, la Recopa entre el campeón de Copa y el campeón de primera, y Zapriza está en la gran final del llamado en Costa Rica torneo de Copa, de la Copa en Costa Rica, que va a jugar la final la partida único contra la Juelense, el sábado 18 de noviembre en el estadio nacional, sin seleccionados ambos clubes, ahí va a perder un poco de brillo la final, pero lo que te quiero decir es que el antecedente de Zapriza es que viene de ganar prácticamente todo en Costa Rica, que ya está en una final de Copa, y que está el líder del balompié nacional costarricense. En ese caso, sí debo decir que Zapriza puede llegar un poco más sonriente que Motagua esta serie. Sí, puede ser, y ahora que hablabas de los clasificados y que si suma, si suma o no Zapriza, podríamos tener una Champions, bueno, ya hay dos, podrían ser cuatro, podrían ser tres. Reflejo del momento del fútbol de liga en Costa Rica, no quiero irme al tema de selecciones porque para mí esa es una cuestión diferente, pero en tema de liga, refleja el nivel de la liga de Costa Rica, te lo pregunto como, ¿qué evaluación harían ustedes en caso que sea eso? Ya hay dos, repito, podrían ser tres y hasta cuatro. Debo decir que es la obligación que tenían o que tienen los cuatro clubes costarricenses que llegaron a la Copa Centroamericana. Ya levantaron la mano a la Juelense y Herediano, están dentro en Copa de Campeones, un tico será finalista. Cartaginés no le alcanzó contra la Juelense, era un rival, era duelo directo tico, así que uno iba a quedar fuera, nada que hacer. Y lo de Zaprisa, sí, lo voy a decir así, fue de pena, fue de vergüenza, fue de un golpazo histórico, quedar fuera contra un equipo del barompié nicaragüense que no tiene el mismo desarrollo. No sé si lo recordás vos, Mauricio, o tu audiencia de todo Deportes Televisión en Honduras, aquel video viral en 2014 cuando Costa Rica le ganó a Uruguay, que era un uruguayo diciendo, no podemos perder contra Costa Rica, lo cual tiene razón, o tenía razón. Zaprisa no podía perder contra el Estelí, la historia se lo va a cobrar por siempre, porque incluso era materia de mofa, de burla entre zapricistas y alajuelenses, que alajuelense hace 27 años había perdido contra el cacique de Drianjén en Nicaragua y demás. Hablo del aspecto futbolero nada más, de desarrollo, porque más allá de este duelo, Mauricio, hacemos balanza y siempre será el fútbol tico más que el nicaragüense, pero esto golpeó el ego. Poder y orgullo era el eslogan de Zaprisa durante los noventas. Tras esa eliminación, Mauricio, por más que pueda clasificar a Copa de Campeones de CONCACAF, Zaprisa perdió el orgullo y perdió el poder. Pues a ver qué nos trae esta serie. Oíme, Ronald, ya que estamos hablando de diferentes temas, bueno, el tema este de CONCACAF, quiero dejar a un lado por un momento este tema del partido de Montagua Zaprisa, compañeros, y quiero preguntarle a Ronald por la selección de Costa Rica, que hasta el día de hoy no hay cuerpo técnico, están con el interino, yo no sé si llamarlo interino o si hay un plan de dejarlo, por ahí leí que si el actual entrenador hace un buen papel en noviembre, podrían pensar en que se mantenga. Veo a Costa Rica en una situación inusual de ya dos meses prácticamente, sin un técnico ya ratificado y con un contrato para la siguiente eliminatoria. Una pena terrible, el fútbol de Costa Rica parece que estuviese de vacaciones en una isla ahí bonita, pasándola bien, mientras todos nuestros vecinos tienen cuerpo técnico, tienen entrenador, tienen trabajo acumulado, hablo de selección de Costa Rica que no, no tiene técnico, de hecho para noviembre, para el juego de cuartos de final de Liga de Naciones contra Panamá, será Claudio Vivas. ¿Quién es Claudio Vivas? Es un argentino que desde enero se hizo cargo del departamento llamado Dirección Deportiva de la Federación Costarricense de Fútbol, es decir, alguien que tiene experiencia en el banquillo, pero lo suyo es la oficina y hacer trabajo de campo, no como técnico. Se da la salida de don Luis Fernando Suárez, dejaron pasar el tiempo, era el final del comité ejecutivo, es decir, de los dirigentes de la Federación Costarricense anterior, que terminaban el último día de agosto, y lo que dijeron fue, no, se lo vamos a heredar al próximo comité ejecutivo, que ellos tomen la decisión. Inició el trabajo del nuevo comité ejecutivo de la fe de fútbol, y están pateando la pelota hacia adelante. Que están viendo hojas de vida, que Manu Meneses, por Dios, los nombres que dijo Claudio Vivas, que eran candidatos, que Manu Meneses, obviamente, prefirió dirigir al Corinthians, que a la humilde selección de Costa Rica, que Guillermo Barros Esqueloto se está haciendo derrogar, que no quiere dirigir a la sele, que se esperaría hasta enero. Ronald, Ronald. Que Lechuga Alfaro, sí señor. Perdón, Ronald, es cierto eso que apareció publicado, que hay una, hay una, que la Federación TICA posteó un aviso de, se busca técnico y se reciben currículums, o eso fue nada más una, no fue algo verificado, porque lo vimos posteado incluso en un diario español, el diario AS. Eso fue desmentido por la Federación Costarricense de Fútbol, lo que se señaló es que es una agencia de reclutamiento que está buscando técnico para después nada más poner, ser intermediarios para poner su hoja de vida en la mesa, pero sí, no, no, aquí todavía nos queda, si se midiera por kilos, Mauricio, todavía nos queda un kilo de dignidad para no llegar a eso. Bueno, al final, tampoco es que es malo, pero vaya, es una, son, son formas, son. Bueno, para una selección, para una selección con seis participaciones en mundiales sería terrible. De acuerdo, de acuerdo, es, es, por eso decía, veo a la Federación TICA en una situación muy inusual, muy inusual, porque pueden haber posturas encontradas de un lado y de otro, pero el, el fútbol TICA ha seguido un rumbo bien determinado y creo que por eso, por eso han logrado lo que han logrado a nivel de mundiales, van a seis mundiales, vaya, arrancan con España con tremenda goleada, pero al partido siguiente. No me lo recordás. No, no, pero lo que quiero decir es cómo se recupera la selección y termina siendo un mundial realmente bastante decente, o sea, te gana un partido, el otro, durante unos minutos Costa Rica estuvo clasificada a la siguiente fase, con eso te digo todo, entonces, lo de ahora sí llama mucho la atención a nivel de selección y se van a medir a Panamá, que, que Panamá ya no es ningún dulce, bueno, ya hace mucho tiempo, para nosotros, por ejemplo, es una, nos dicen Panamá y nos pega de todo, una pesadilla tremenda. Tiene paternidad contra Costa Rica, cómo me duele aceptarlo, pero la verdad, Costa Rica, perdón, Panamá eliminó a Costa Rica de la opción de ir a la anterior fase final de Liga de Naciones de CONCACAF. Panamá casi saca a Costa Rica de la opción de ir a repechaje de Qatar 2022. Panamá vino a par de fogueos a Costa Rica hace algún tiempo y los dos los ganó en el Estadio Nacional de la Sabana, cuando nunca había ganado en Costa Rica. O sea, es un rival, ahora que te hablaba de que los vecinos crecen y en Costa Rica se queda estancada, es un buen ejemplo del buen trabajo que está haciendo Panamá. Lo que se dice por parte del Comité Ejecutivo de la Fede Fútbol es el presupuesto. El pero enorme que hay para que alguien dirija a la selección de Costa Rica es el presupuesto, que no pasa de 50 mil dólares y que cuando te dije nombres como el de Manu Meneses, no gusta evidentemente una bonificación tan ligera, tan poca, como para un profesional de su altura y de lo que él cobra mensualmente en el fútbol sudamericano. Entonces, Claudio Vivas, el director deportivo, ya dirigió fogueos en Europa y va a tener que dirigir esta serie de dos juegos contra Panamá, con la eterna promesa que lo hace todas las semanas, de que próximamente Costa Rica tendrá técnico. Parece que vamos a terminar el año sin entrenador y sería en enero cuando Costa Rica tenga nuevo DT. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos meses? Que como Costa Rica rompió el contrato con Luis Fernando Suárez, pues la federación ha tenido que pagarle mensualmente hasta diciembre una cantidad que se habla de entre 50 y 60 mil dólares a Luis Fernando Suárez por el rompimiento de contrato. Por eso no hay dinero para poder tener entrenador desde este momento. Sí, bueno, ahí digamos que habría una justificación y se entiende porque que es bastante dinero. Ronald, para cerrar, volver con el partido de Motagua Zapriza, me pregunta Ronnie del CID y entiendo que el Zapriza hizo el comunicado, el tema de las visas. ¿Cómo lo resolvió el Zapriza? ¿Lo tiene resuelto? ¿Está listo para viajar el miércoles? Ya todo listo. De hecho, el comunicado muy cortito de prensa del Deportivo Zapriza, los medios de comunicación fue, recibimos las visas hondureñas y el equipo podrá viajar sin problemas. El viaje será el lunes 23 de octubre en horas de la mañana, ahora por confirmar y también el plantel por confirmar del Deportivo Zapriza, pero pusieron a correr a José Francisco Porras, lo recordarás como guardameta de Zapriza y de la CELE, quien es el secretario técnico de Zapriza y ya todo está en orden en este bendito tema político que para nada queremos mezclar con lo futbolístico porque ustedes saben que Costa Rica es su casa y apertura total por parte de nosotros. Sí, totalmente. Justo hablábamos más temprano que apelamos a que los políticos de ambos países ya se sienten y resuelvan esto. Ya no importa quién empezó y quién no va a terminar, solo que se arreglen, que se den la mano y se buscan otras opciones.